Bitcoin pasa a los 8.000, Monero salta un 12% y Danjong se une a Brave. Bienvenido a tu dosis diaria de criptomonedas, tu resumen diario de noticias de criptomonedas y tecnología. Esto es MediaVox ENT Blockchain. Estos son tus hosts, Darío y Minina. Episodio número 35. Estamos en abril 18 de 2018. Bueno, Minina, contame. Mirá, lo que quiero estar hoy, aparte de panza para arriba, me gustaría estar en el Caribe. Sí, también. Con una piña colada, por supuesto con alcohol. ¿Cómo puedo hacer para que las monitas se vayan manejando solas? Uy, para que se manejen solitas. Panza para abajo en Amplash en el Caribe. Para que se manejen solitas necesitas comprarte el bot. Y comprártelo ya tenés tiempo esta mañana. Porque a partir del viernes ya vienen a subir el precio. Todavía no saben si el precio lo van a subir a pagarlo por mes, que lo mínimo es 35 dólares por mes. O para pagarlo a un precio más alto el precio que está ahora. Así que si lo querés empezar a andar, te conviene hacer la hora. Total, te recibes la actualización también. No, oiga, aparte que conviene no solo por eso, pero conviene cuando uno quiere estar... Tranquilito, que la plata se haga despacito, mientras dormís o haces lo que sea, 24 horas al día, 7 días a la semana. No necesita vacaciones ni que le pagues por seguro médico. Paquetería, ¿eh? Buenísimo. Por supuesto, para eso tenés que usar nuestro link que está en la parte de abajo del video. Y mirá, ¿sabés qué? ¿Dónde los pueden encontrar aparte de YouTube? Los pueden encontrar en Apple Podcasts, Android, Google Play, Stitcher, TuneIn y también en Evox. Bárbaro, mirá. Ahora, a ver, contame qué estoy viendo ahí. Ahí estás viendo el reloj, dice 8.104 dólares. El precio de Bitcoin registró un rebote moderado el martes, ya que inminentemente de conclusión de la temporada de impuestos en los Estados Unidos. Sugiere que una importante fuente de presión de venta será eliminada en los mercados. La venta atribuyó a que el primer trimestre los comerciantes e inversores se vieron obligados a vender criptomonedas para cubrir los assets fiscales incurridos en 2017. Para la noche del martes, la mayoría de las declaraciones se habrán archivado. En el mercado se debería ver un respiro prolongado a la venta basada en impuestos. Yo pienso, algunos han vendido moneditas para pagar impuestos, pero te aseguro que otros compraron moneditas con los impuestos que han recibido. Yo estoy esperando, ¿cuándo nos toca a nosotros? ¿Vamos a cobrar o tenemos que pagar? La pregunta es, ¿sabes qué? ¿Para qué lo pensamos? ¿Vos sabés que soy de Estados Unidos nada más? No estamos hablando... Bueno, puede ser increíble, porque aparte en otras partes del mundo no cuentan lo mismo, es decir, en China o en donde sea, en Europa. Esa parte ya pasó. Solamente el 15 esto cuenta en Estados Unidos, parece que es suficiente para hacer cambios. Uno me dice, sí, pero no tiene nada que ver porque el resto del mundo no cambia. Sí, pero es mínimo para hacer un cambio. ¿No? Sí. Aparte tengamos en cuenta que el mercado de las criptomonedas, según tengo entendido, en comparación con el mercado financiero normal es chico, ¿no? Mucho más que nada que ver. Ya. Decime, menina. Aparte de eso... Te cuento de monero, ¿qué te parece? Contame, monero. No, contame, ¿cómo puedo yo protegerme para que los piratas no me saquen todas las monedas que tengo? Te podés proteger toda tu privacidad y navegar súper rápido, tipo Speed y González, y ganarte moneditas después de 30 días de usar Brave, definitivamente usando el link de MediaVox y NT Blockchain. Y tenemos una buena noticia después que decimos al final de Brave. Por supuesto, tienen que usar el link nuestro, que está en la parte del video del podcast, y vas a ganar lo que le dicen 50 dólares, no, perdón. Son 5 dólares del valor de Brave, imagínate que empezar a tener, estar con las moneditas y viajar más seguro. Contame de monero. Bueno, te cuento de monero. A ver. Monero es la moneda número 11 más grande con su capitalización del mercado de casi 3.6 mil millones de dólares y saltó más de un 12% en estas últimas 24 horas. Ahora está a 233,74 centavos. Monero ganó un billón esta semana y casi ha recuperado la capitalización que había perdido el mes pasado. Monero activó su hard fork semestral el 6 de abril, trayendo una serie de nuevas actualizaciones. Sin embargo, una actualización particular de Monero amenaza con dividir la red en dos cadenas competidoras. Monero anunció a principios de este año su intención de actualizar periódicamente su instancia de algoritmo de minería de prueba de Craptonite. Dice, no sé por qué dice P-of-Work, pero también dice Criptonite. Bueno, no, no, está bien, P-of-Work, prueba de trabajo y Criptonite es él. Ok, para evitar que los fabricantes de hardware de minería desarrollen mineros compatibles con el circuito integrado específico para aplicaciones ASIC, ya que los críticos alegan que estos dispositivos conducen a la centralización minera y amenazan con la salud de la red. Los chips ASIC maximizan la eficiencia a tal punto que ya no es rentable explotar con los mineros GPU, cuyos chips son de uso general y se usan para todo, desde juegos de PC hasta búsqueda de vida extraterrestre. Y te cuento que Monero cumple cuatro añitos. Oh, bárbaro. Sí, pasa que los chips, pasa que esos chips es lo único que hace, está, especialmente, los chips normalmente de las tarjetas gráficas hacen un montón de procesos, pero esta directamente hace algo especial, está programada para hacer nada más que minar el tipo de protocolo, lo que es, y nada más, es lo único que tiene que hacer. Entonces, es bueno por un lado, pero otro lado es difícil porque no todos los tienen, entonces vienen compañía, compran un montón de esas máquinas y media china tiene la potencia del network, que corren con un 40, un 30% de toda la potencia del mundo, se la están llevando a eso porque pueden comprar un montón de máquinas. Y una persona que suponamente fue diseñado para esto, que para que un CPU, un voto se acaba porque ahora apenas se va. Yo estaba mirando hace un segundo, estaba mirando la Icon, ya prácticamente las máquinas de la Icon, en un poco, en un tiempo más, yo creo que, no sé si menos de un año, ya las que hay van a ser inútil, van a tener que usarse para otra cosa, porque ya prácticamente el porcentaje, por lo menos en esta zona, apenas un 8% te está dando. Lográs como 8 y pico de monedas al año en la Icon, se entró poco cuando ya baja a mínimo, ya no vale más la pena. Se verán por 200 dólares o 100 dólares vendidas en Iber, o no sé, tal vez minar otro tipo, script o lo que sea, para poder minar con esa máquina, que no sé si es que se puede, supongo que se puede cambiar y minar otra cosa. Bueno, mi nina, ¿sabes qué? Me quiero proteger de los piratas con un buen VPN. Buen VPN. Ok. Con NordVPN, encripta tu actividad online para proteger tu privacidad y tus criptomonedas. Con una sola cuenta, podés cubrir hasta 6 dispositivos a la misma vez. Buenísimo. Hay temas operativos, MacOS y Windows, y también podés cargar extensiones para Proxy, de Chrome, Firefox y de Linux. Bien. Lo que más me gusta es que podés elegir diferentes networks, querés doble VPN, le podés poner doble VPN, Onion Network. A mí lo tengo andando continuamente, perfecto, lo tenemos en el teléfono, hay que protegerse. Por lo menos, no es una super protección, pero es un paso más a protegerte, a no que te roben esas moneditas. Y contame, ahora la vuelta, es así la verdad, venimos insistiendo la gente, agarren Brave, Brave, Brave y te regalan monedas. Eventualmente esas monedas, se van a ir a la luna. Podrían llegar a ir a la luna, mi nina. Cuento que el grupo de Dawn Jones se une con Brave Software para probar el token de atención básica. Con la asociación de Dawn Jones Media Group, indica que la misión general de Brave, entregar publicidad innovadora, eficiente, resuena en el centro financiero. Dice, nuestra asociación con Brave es un paso emocionante e innovador para Dawn Jones Media Group. Dijo Daniel Bernard, el vicepresidente, Senior Barons. Como editores digitales globales, creemos que es importante explorar continuamente tecnologías nuevas y emergentes que puedan usarse para crear experiencias de calidad para los clientes. Según la asociación, los usuarios de navegadores Brave tendrán acceso a contenido premium de Barons.com y en el boletín de Watchmark, de MarketWatch, no Watchmark, MarketWatch, por orden de llegada. Además, tanto Barons como MarketWatch se unirán a los gustos de Washington Post, The Guardian y también Vice, es un diario, para convertirse en editores verificados del Basic Attention Platform. Buenísimo, buenísimo. Sí, acá estoy, justo estoy poniendo en la pantalla, acá donde vos podés elegir, darle donaciones o pagos a la gente. ¿De Dawn Jones? No, 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 usando. Ah, porque parece que donaciones no necesitan. No, usando Brave, inclusive lo que te van pagando, o a medida que vas haciendo browse, algunos sitios te van pagando a vos. Es un buen sistema, es un buen sistema. Pero por eso, como digo, es muy importante que usen el link que nosotros tenemos en la parte de este video. Y tengo una bonus bonus. Contámese el bono, Mirina. Amazon es para el siglo XXI, lo que Walmart fue para el siglo XX. Lentamente, Amazon está imprimiendo su huella, más grande y más grande en los negocios. Ahora valen más de 725 mil millones de dolaritos. El año pasado tiene una súper adquisición que fue Whole Foods. Y este año, está diciendo Amazon, no sé por qué no se quiere quedar como su rivalapo. Pero te cuento que resuenan los rumores que dicen que están pensando en moneditas en el horizonte lejano. Cercano, cercano. Ay, sí. Cercano. ¿Vos sabés lo más interesante de esto que tengo en compañero de trabajo? Pero todos los rumores... Te cuento, tengo un compañero de trabajo que no cree nada de esto. Pero me dice, pero si Amazon saca manía de monedas, yo me meto y compro monedas. Pero ¿sabés que para comprar monedas vas a tener que comprar Bitcoin, no? No, excepto que ellos hagan su propia moneda y te digan que te compres con dólares o algún sistema de dólares y entras con la moneda. Pero después esas monedas se van a cambiar en el sistema con Bitcoin o con otras monedas, supongo yo, ¿no? Yes. Así que están hablando de eso. Y sí, no se pueden quedar atrás. Pero la cosa es que cada vez tenemos más la razón para aquellos amigos nuestros que nos decían, no, las moneditas no morrón. Los tipos hacen ICOs y se venden en tres segundos, no queda nada. Nosotros no entramos. Si ellos hacen algo, no entramos. El común no entra. Solamente los de Wall Street también van a hacer algo así. O tal vez hagan algo, ahí sí vale la pena comprar. Imagínate, estaba apenas dos o tres dólares en los noventa. Decía, ah, qué Amazon, dos dólares valía la moneda, el stack. Mirá lo que valora, mil y pico dólares. Ok, mi nina, les hago recordar que mañana estamos en vivo. Mañana jueves va a ser jueves de moneditas, ¿no? Yes. Jueves de moneditas y robotitos, lo llamamos así, si quieren. Vamos a hablar de los robots y de las monedas, más bien de inversiones. Creo que ya lo llamo jueves de inversiones y robot. Un programa nuevo que vamos a sacar este juego, este jueves, ya que la gente pidieron que querían uno más durante la semana. Le gustó mucho el jueves pasado, así que regresamos este jueves. Igualmente les voy a dejar el link en este video para que puedan apretar directamente. Y el sábado los vemos nuevamente con el directo. Chao, menina. Bye.